Soy transparente, me puedes oler muy bien Desde que me crecí, no tengo que hablar para darme a entender Y soy usted, lo dicen todo, y voy a carruñar lo que pienso Sabrás que es lo que siento, tú solo tocar mi piel No duermo el día, ni acaricio solo y verlo todo el tiempo En mi jaula de almohadas, en donde nadie sabe la verdad No tengo voz para decirlo, por eso no vengo y te lo escribo He deshonrado a mis principios No tengo voz para decirlo, por eso no vengo y te lo escribo Me he deshonrado a mis principios No tengo voz para decirlo, por eso no vengo y te lo escribo No tengo voz para decirlo, por eso no vengo y te lo escribo He deshonrado a mis principios No, no tengo voz para decirlo, por eso no vengo y te lo escribo No tengo voz para decirlo, por eso no vengo y te lo escribo No tengo voz para decirlo para decirlo No me� esto no vengo y te lo escribo Y quiero que sí, te lo escribo He tenido la furia de un león, siempre tomando el camino corto, como él me enseñó. No tengo voz para decirlo, por eso vengo y te lo escribo, he desohado a mis principios, como él me enseñó. Me enseñó, me enseñó.